¿En Venecia? No, no hay terremotos en Venecia. No, pero sí en Italia. Y Italia está atravesada por dos cadenas montañosas muy importantes. Los Alpes al norte y los Apeninos que además atraviesan Italia prácticamente de punta a punta. Tiene actividad volcánica importante. Una actividad volcánica. Mucha. Pero Venecia tiene otras particularidades. Es una ciudad construida sobre una gran parte de la ciudad, no todo Venecia. Está construida sobre el agua. Muy loco, ¿no? Y tenés épocas de sequía donde la verdad que es tremendo. O tenés épocas como lo que está pasando ahora, en las últimas horas, en Venecia. ¿Qué es eso, chicos? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Esto está pasando en Venecia? No. Ah. Una más, ¿eh? Vamos anotando este viernes tan particular. Chico. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver en el sur? El vecino tirando la basura, me encantó. Claro, en Venecia. No, lo iba a poner para el programa, el vecino tirando la basura, pero bueno, se le expló. Me voy a poner una vez en calzoncillo a sacar la basura, chicos. Puedes creer el hombre este. ¿Qué te pasa? Yo también te voy a decir, ¿quién me va a ver esta hora? La basura la saca, la hora va a decir, pucha, si es, voy hasta ahí. Y hay una vecina bambosa que está grabando. ¿Quién me va a ver? Y siempre hay alguien que te está grabando. Siempre hay alguien que te viene. Siempre. Impresionante lo que está pasando en Venecia. Claro. Turistas tomando algo en la Plaza San Marco con el agua hasta los tobillos. Venecia tiene épocas distintas, tiene épocas de mucha sequía, donde vas a ver el nivel del agua y la marca 15, 20, 30 centímetros más abajo. Y después también tenés, por otro lado, esto que está sucediendo ahora en pleno Festival de Venecia, donde el agua supera la marca y se mete en las plazas, estas plazas San Marco, en la plaza principal. Igual la gente está ahí como tomándose un feca, no pasa nada. Están relajados y los vas a ver paseando por la ciudad tranquilamente, sacándose los zapatos, la gente que va a trabajar poniéndose bolsas de consorcio en los pies. La verdad que todo un tema. Pero bueno. ¿Vos sigas ahí o no? No. Ahora, Sofi. ¿Sabes lo que me preocupa de esto? Con los pies mojados no me gusta. Sí. Yo tuve oportunidad de ir a Venecia. Claro, lo sé, Rodi. El agua es asquerosa. Vos sos ciudadano italiano. No nos olvidemos de eso, ¿no? Como muchos. Sí, es más, en el 90 vos hinchabas por Italia. ¿Vos estás loco? No, mentira, mentira. En el 90 me hubo pasó una de las cosas más feas del mundo. Pues vos estabas en Italia ahí. Acababa de llegar a vivir y había conseguido trabajo. Y justo se da el mundial. No sabés cómo me miraba, me odiaba. Ah, o sea, ¿qué has laburado? Me odiaban en el restaurante. Alguna vez en mi vida laburé, claro. Y esa fue la prueba para decir, ahora me voy a hacer periodista. No, esto no es lo mío. No laburo más. Ahora trabajo en la televisión. El agua no es buena, Rodi. ¿Qué pasa? Y recordemos que hace poco, cuando estuvimos en pandemia, los delfines llegaron a Venecia. Claro, exactamente. Pero el agua no es buena, Tano. Vos, cuando vas en la góndola, que el agua la tenés muy cerquita, la góndola es un barquito que se mueve mucho y es muy inestable, y el agua la tenés ahí casi al límite. Si se mueve mucho se te mete adentro de la góndola, y vos mirás el agua y te digo que es bastante feita. Por el momento sentís olores. Ahora, qué incómodo eso, de estar en un lugar tan lindo. Pero la gente va igual, Sofi, porque dice, ¿sabés qué? Yo ya me pagué el pasaje, ya estoy acá, y no voy a dejar de tomar el café en Venecia. Estás tomando algo con los pies mojados. Te llevas botas de goma. Me pasó. Y vas igual. Me pasó en Venecia. Yo voy a Venecia y digo, mirá, viejo, yo me voy a tomar café. En la vez que voy, también hacía lo mismo. Sí, sí. Te cuento que Venecia es carísima. A mí me pasó estando en la Plaza San Marcos, me moría de sed, entré a un bar, le dije, me haces un vaso de agua, y me pasa el vaso de agua, y cuando lo voy a agarrar, me dice, mil de liré, mil liré. Mil liré, pero ¿qué te pasa? Mil liré, era el billete más bajo, digamos. Como si acá te dijeran... Diez pesos. Cien pesos, poné. Pero fue como mil de liré. Me dice, un vaso de agua. Un vaso de agua. Y de ahí aprendí que entraba a un bar y pedía un vaso de agua de la canilla. Ah, porque si no te sirven de botella. Incomprobable, porque venía todo solo. ¿Cómo se dice que necesito un vaso de agua? ¿Un biqueredacua? Sí, un biqueredacua. ¿De la canilla? De la canilla. Del rubineto. Del rubineto. Del rubineto. Del rubineto.